Yo me desvinculé de los canales nacionales. Oiga, ¿sí por qué? Para quienes no saben, Hassan es teacher of English. Is the best in the city. O sea, lo del personaje, cuando arrancó Rogelio del inglés, ¿era en serio? ¿Con base a su experiencia? Claro, era parte de lo que yo, pues por ejemplo, yo tenía una compañera que llamaba Flor Marines, yo le decía Waterflower. ¡No! Lo que empecé a llevar al programa y funcionó muy bien, y hasta el día de hoy sigo mamando gallo con el tema. ¿Y los barrios de Bogotá? ¿Usted sabe decirlos en inglés? Algunos, sí, señor. A ver, vamos a ver, Hassan es tropical. ¿Cómo se dice matatigres? Killer tigres. ¡Wow! Tengo uno, si ustedes lo traducen y la repiten. Good morning, class. Good morning. Teacher. How are you? I'm fine, thank you. ¿Y tú? ¿Qué dijo? Bueno, cuando estén en Estados Unidos y les pregunten where are you from, digan I am from up. I am from up. O sea, yo soy de Suba. ¡Ah! Está bueno. Atención, oyentes de Tropicana. I am from Orange Bows. ¡Orange Bows! ¡Ay, ya! ¡Posan a ojos! ¡Eso! La única pila. Sí, sí, ven, aje, tira el apunte. I am from the Shet. ¿De qué? The Shet. De la miércoles. De a Soacha. ¡Ah! ¡Uy, no, no! Esa es Tropicana la más bacana, bacadísima. ¡Hassan está en Tropicana! ¡Tropicana! Es asentado bogotano que tiene Hassan. ¿De qué barrio es Hassan? Perro, yo soy de arriba de San Cristóbal. ¿De 20 de julio? ¿Usted es del 20 de julio, San Cristóbal? Sí, en el 20 de julio. ¡Eso, el orgullo del 20 de julio! Pero si es de verdad o es un personaje, a lo bien. A cuatro ofrecientes, pero no. Yo ya tengo toda mi familia. Bueno, todavía está parte de mi familia. ¿No los has sacado desde el week? Yo crezco. ¿Cómo los dejó en la olla, mano de verdad? No, señores. No he vuelto porque me chuzan. Ah, o sea, ha nacido un abrazo para los oyentes del 20 de julio de San Cristóbal. Sí. Y a los hermanos. Ojalá no vayan por allá. Igual, sigo muy conectado con el barrio, con la localidad, pero pues me conozco toda Bogotá porque estuve, trabajé mensajero, ayúdate a usted. ¿En serio? Y después estuve en Sábado Felices. No, pero venga, cuéntenos cómo fue la línea. Atención, está Hassan en Tropicana y nos está contando cómo está su hoja de vida. Entonces, ¿cómo arrancó el primer trabajo de Hassan? Contémosle un poquito a la gente cómo fue esa línea hasta llegar a lo que muchos vieron, que fue Sábado Felices. Gracias, para algunas personas que recuerden la ladrillera Sidel, al sur de Bogotá, arriba. Fue mi primer trabajo a los 13 años, pa. Me tocó salir a trabajar. ¿Qué hacían en la ladrillera? Ladrillos. Ladrillos, ¿por qué? Hacer pan estaba incómodo. Eso es el tambor. ¿Qué haces en la ladrillera? Vamos, me le cayó. ¿Y un par de ladrillos? Respete, Giovannoté, a su gente. No, pues, ¿qué más van a hacer? De pronto puede cargar ladrillos, de pronto puede ser vigilante, uno no sabe. No, yo hacía ladrillos. En la ladrillera insistían en que solo se hacían ladrillos. Creo que es mala idea con estas dos caspas de Giovannoté. Yo chico a traerle otra caspa más. Bueno, entonces, Hassan hacía ladrillos. ¿Qué edad tenía, Hassan? ¿Cuánto? 13 años. Me tocó salir a camellar a los 13 años de la casa. Cosa que le agradezco a mi padrazo porque me enseñó a camellar desde muy bueno. Pais de los pelados hoy en día no quieren hacer nada. Bueno, ¿qué siguió después de hacer ladrillos, Hassan? Venga, yo me acuerdo. Me hice cuatro décimos porque... ¿Eh? Otro bestia, ¿no? Otro que le decían fraccionario. ¿Y por qué? Dos octavos, tres sextos, cuatro... ¡Ah! Está volando. Mejor que Liliana Cisar. Bueno, bueno. Mejor que Lucho y que Giovannoté. Bueno, 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 bueno. Hacía ladrillos. ¿Cuál fue el siguiente trabajo? Después fui mensajero, luego trabajé de ayudante de Buceta, vendedor de calzado. ¿El ayudante de Buceta, el que va colgado en la puerta de residión de la plata o qué? Sí. Sentadito al lado del parque. Cazuca, Sierra Morena. Yo era Juan Rey, te iba que por la pared. Algunos con el que era... Ok. Mensajero, ayudante de Buceta, ¿qué siguió? Como mosita de conductora. Trabajé mucho tiempo en la construcción, en la rusa. ¿Era ruso? ¿Cuánto duró en la rusa? Uy, fue mucho como hasta los diecisiete. Imagínate, desde los catorce hasta... Uy, más que en sábado, felices. ¡Ay, a ver, los chicos! Agaban mejor. ¡Ay, mano! Agaban mejor en la rusa. ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Yo me retiro! Vamos a ver y si este, Hassan, si es... Oiga, eh... ¡Usted no llena! ¡Estoy impedido! Oiga, Hassan... Todos están... Y todavía le pega a la rusa, es decir, ¿todavía se le mida construir algo o ya se perdió? ¡Divorciado! Ah, ya no tengo que trabajar en... Ah, ah. Eh, no, ya no... Pues sé algo de construcción, aprendí muchas cosas, pero pues ya no practico yo. El año entrante celebró veinte años haciendo humor. ¡Hijo, y como para el tiempo, ¿eh? O ese tiempo. Usted no haga el bodo, que usted no me ha escuchado que yo. Oigan a mí, tío. Oigan a mí. Hassan, durante muchos años, fue como la especie de director de... El que seleccionaba los cuentachistes, es decir, ustedes saben que en sábados felices la gente va y participa. Y es el sueño de muchos humoristas llegar allá a sábados felices. En esa época en la que Hassan estaba allí, en ese programa, no solamente hacía la rutina, sino que también era el que seleccionaba a los que iban a pasar a los cuentachistes. Yo me imagino que estos dos personajes que están toteados de la risa aquí mirando la carita de Hassan, vieron que pasa. ¿Qué les cobró más de veinte mil pesos? ¡No! ¿Y pero veinte mil pesos en ese tiempo? Hassan, cuéntenos la verdad. ¿Usted le tocó casting ver a Luchito o a Giovannotti? Yo recuerdo a Giovannotti haciendo audición porque Lucho ya venía, pues Lucho y yo somos contemporáneos prácticamente. Él ya no concursaba. No. Yo creo que ya estaba... Estaba fuera de concurso. Oye, actualmente Luchito es humorista, pero no ejerce. No ejerce, estoy retirado, estoy retirado. Bueno, fue a Giovannotti. Acá que los tiene tramas. ¿Usted tocó la época que se ganó el programa de Sábado Feliz de Giovannotti? Es que yo no me acuerdo, creo que sí. Yo pensé que yo era especial para ti, jazá. No, no se hagan ya, mamá. Es que esos chistes que contaba ese... ¿Usted ganó? No, pero no solo en ese tiempo. No, Giovannotti que campeón. Sí, claro, dos mil trece, dos mil trece. Aquí las tengo. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Pero usted es el director, Jota. No, pero... ¿Qué clase de programa es este? Aquí las tengo, las notas sobre lo que le vamos a preguntar a Hassan acerca de la película. Pero venga, es que quiero que termine, Hassan, la ruta del trabajo. Entonces, hizo ladrillos, fue mensajero, ayudante de Buceta, luego pasó a la rusa. A la construcción, y mi último trabajo fue en una multinacional que se acabó como jefe de cartera. Y la jefe que me tocó a mí, me escogió por mi perfil griego para recorrer todos los barrios de Usmes. De gota a gota, sí. Cobrando facturas de tiendita en tiendita, y ese fue mi último trabajo, y lo recuerdo mucho porque lloré un día buscando una dirección. ¡Ay, Dios! Y me atracaron, pero ahorita ustedes estaban hablando de inseguridad. Me pegaron una atracada, me robaron todo, y me tocó reponerle la... ¡Ay, no! Ese fue mi último trabajo, luego entré a la universidad distrital a estudiar lenguas modernas, y ahí empecé mi carrera. Primero como licenciado, y segundo en teatro. Ahí empecé a hacer artes escénicas, y me conecté con las audiciones del programa. ¿Cuántos hijos tienes, Hassan? Que yo sepa, dos. ¿Qué? Ariadna y Juanita. Mariana de dieciocho, y Juanita... Dieciocho. A ver. Extraordinaria para lo de los perros. Calor, Lucho, tan calor. No, venga, respete, imagínate, yo de suegro de Lucho. Ah, una belleza, mano. ¿Cómo estás, suegrito? Pento la mano. Además que son bien bonitas, o sea, Mariana es una chica muy bonita. O sea, ¿no se parecen a usted? No, no. No, de hecho, yo les hablo es porque tienen el mismo apellido. Pero, no, esas chicas son muy bonitas, muy pilas, y bueno, nada, creo que ese es mi papel más importante en este momento. Aparte de continuar tratando de entretener con humor a los colombianos. Bueno, aquí estamos, nueve cincuenta. La gente lo está viendo a través de las redes sociales. Lo pueden ver en Tropicana Colombia en Instagram y también en Facebook. Y ha venido a hablarnos acerca de su más reciente película, Sana que Sana. ¿Esta qué película es, Hassan? ¿Cuántas lleva? Buenas cinco. Tan optimista, dice cinco, dice. ¿Buenas cinco? Cinco. Pero buenas no. Y Harold Trompetero era tan optimista, ¿verdad? No, siquiera dago y el paseo fue tan bien. Son muy buenas. Sí, espectaculares. Bueno, esta es la quinta película, es película en cine independiente, pero pues obviamente hay un grupo maravilloso de gente trabajando, la productora, la distribuidora Diamond que le ha metido la ficha. Porque pues yo me desvinculé de los canales nacionales. Oiga, ¿sí por qué? Sí. Por el sueldo, perro. ¿Eh? No, mentira, no. Y paga mal. La última vez que salí de Caracol fue por unos problemas que tuve y pues que creo que algunas personas se han andado. Ay, Dios mío. También se tiró un pedo en un ascensor con valer. ¡Oh! No, yo soy profesional. No, no, no. Se lo tiró en la mano y te lo dio. Emocional. Se lo dio a oler en la mano. Y lo sacó. A ver. Yo no dije eso, ¿no? Vamos a hacer una entrevista seria. Estamos hablando de la película, muchachos. Pero de entrevista seria y tiene tres comediantes aquí. Hola. Y usted también. Espere que le está contando porque salió de Caracol. No, no. Salí, bueno, la última vez que yo regresé durante pandemia. Y Caracol yo estaba grabando sin público. Y bueno. Sin rating. ¿Qué pasa? Ay, a ver, Luchito. No, sí. Y hoy me pasó para RCN. ¡Oh! ¡Oh, no! Bueno. Es que le gusta su brilla. Este programa, bienvenidos a este programa que se llama Las Confesiones de Hassan. Ay, no. Yo nunca había hablado en serio de esto. A propósito de si están residiendo en el canal del Congreso, algún canal que funcione, que tenga reyte. Alguien que vea algo. Teleamiga, teleamiga. Y entonces me retiré otra vez en noviembre de los cuentachistes y hasta el día de hoy estoy trabajando en las redes, haciendo cosas en plataformas. Estoy con nada más en chinos. Tengo varios proyectos. Acabo de terminar mi sexto reality. Creo que soy el colombiano con más realities encima. ¿Por qué? ¿Cuáles son los realities? Les puedo contar los cinco primeros. El desafío África. Sí. Ah, sí, me acuerdo, sí. Sí. No, nadie le va a decir. Nadie va a contestar. Ay, pero estaba esperando el piquito, ¿no? Ay. Después fue el desafío India en el 2015. Luego hice Colombia Ríe, que nadie lo vio. No es así. Colombia Ríe. Esa audición. 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 H1 con Canal Capital. No, Canal con el trece. ¿Otra vez? Ay, ese. Ay. Ay. Eso ya es fijación ese dado. Se llamaba enredados y fue también en época de pandemia. ¿Y cuántos concursantes habían? Trece. Trece. Aquí las tengo. No, no, no. No habían como doce parejas, doce parejas conectadas. Bueno, me debió un besito entonces. No. Ay, ya, yo gané. Mucha loca. Estas conversiones de asamble. Lo que no logró en las audiciones viene a ser la... Están las confesiones de asamble. Nos ha contado en qué trabajos ha estado, qué trabajos ha tenido, su situación actual en televisión, en los realities que ha participado. Y el más reciente. Masterchef, puedo contarlo, fue uno de los que me funcionó muchísimo. Muy bien. Con Rogelio, que es el personaje, y bueno, pues un personaje de eso le ayuda a uno mucho como a filtrar ciertas cosas. Y el último, que es uno que va a salir creo que el año entrante en una plataforma muy bonito, muy, muy... ¿De qué es? ¿De cocina? ¿De sexo? ¿De vida? No les puedo contar nada. No, algo, 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 algo. No me han pagado. Es con Amazon, ya. Nueve cincuenta y cuatro. ¿Para entregar pedidos de Amazon? El personaje de Rogelio, de Hazam, digamos que es el más conocido, pero a mí me late que Hazam está como Luchito cuando uno le dice, Luchito, hable como no, no hable como Luchito, hable como Elber, ¿cómo es? Uno puede cambiar la voz a ti. A ver, cámbila, cámbila. Un, dos, tres, sí, vio, aquí las tengo. Es el Luchito, ahora como Elber. Sí, hija, Sancito, cuéntanos más de tu vida. ¿Cómo haces para cambiar así de razón? ¿Y yo? Oiga, pero venga, a propósito de Rogelio, Patakiva es el protagonista de la película Sana que sana que sale en los cines, ¿cuándo? El 11 de agosto tenemos estreno nacional, en todas las salas del país pueden ir a disfrutar de una comedia muy familiar, con un mensaje muy importante porque creo que después del tema mío de salud, del trasplante, tuve la oportunidad de entender que nuestro trabajo, lo que hacemos nosotros, tiene una responsabilidad social muy grande, pararse en un escenario y buscar que la gente se ríe, que se olvide de sus problemas y además de eso tratar de dejarle un mensaje de optimismo, de resiliencia, de trabajo, creo que logramos una película muy bonita, con mucha conciencia social, tiene una crítica sobre el sistema de salud que todos sabemos que en Colombia tenemos muchos problemas con eso y un mensaje muy importante y es que hay que mamarle gallo a la adversidad, hay que burlarse de los problemas. Y usted que sí sabe de eso, ¿no? Diga, de mamar gallo sí sé. Dice por aquí, ¿qué buen grupo el que tiene en el día de hoy podrían unir a Hazama al equipo de Tropicana? Eso estaría muy bien. Quería echar estos dos para que me paguen a mí, ¿qué pedazo de usted? ¿Tengo que decir? No, pero aquí hay plata y hay rating. Ojo con eso. ¡Ah, sí! Buenos días. Ay, Angulo, oiga, pero usted sí es imprudente, ya participó con el secretario de seguridad y ahora también con Hazam, ¿aquí en Tropicana? Buenos días para participar en el programa. A ver, suavecito porque Hazam... ¿Quién es? Miren que hay... Se llama Angulo. Angulo, un oyente de Tropicana. Vaya que le... Angulo. Sí, normalmente suelen hacer ese chiste con... Y no solamente el chiste. Es el básico. También se pasan a la... Le va a salir la pregunta que va a hacer y hágala de una vez, por favor. ¿Quién es aquí? Hazancito, ¿qué? ¿Por qué no has evolucionado y siempre te quedaste con los mismos tres, cuatro personajes? Uy, tengo ocho personajes. Bueno, con los mismos ocho. Tiene diez, tiene diez, con los mismos diez. Tengo uno para... Es el gurú, fue el que caja y no pegó en Sábado Feliz últimamente. Le gustó mucho al director. Ah, pero no a los televidentes. El que paga es el director. Y los televidentes también funcionan. Pero es que es otro concepto. Tengo un problema de múltiplo personalidad. Y no recuerdo, tengo más. He sacado en algunas redes como Rogelito. Rogelito. Sí, ¿cómo no? Un niño y ya. Esos ocho. Los mismos de siempre. ¿Y cómo tienes el corazón? ¿Estás soltero o estás... Está muy gay la pregunta, pero... Tengo una pregunta como es que yo vi por ahí que estaba... Que había almohado y que había... Eso son chismes, esos son chismes, pero... ¿Qué porquería, lechito? Lincoln Palomeque. ¿Qué? Ay, a ver, a ver, orden. Lincoln Palomeque es el... Se volvió esto un programa de chismes, por favor. A ver, Hazam en Tropicana. Le pregunto a Angulo, ¿cómo está el corazoncito de Hazam? Yo necesito saber algo claro. Cuando uno se divorcia y le dicen situación... Bueno, Estado Civil, uno dice divorciado o otra vez puedes ir soltero. ¿Disponible en el mercado? Pues es que... ¿Está disponible en el mercado? En el mercado todo. O sea... Todo, todo. Ya viene eso sí del mercado de lo usado, pero está disponible. Pero tengo dos hijas que son re tóxicas, entonces es como... Ay, ay, ay. Y si no, Hazam nos confirma que la chica que le vaya a... Lo vaya a pretender o que quiera tener una relación... Tiene que superar el filtro de seguridad marcado por dos hijas. Tiene que amamantar a tres. A tres más, a tres más. Y la madre. Oiga, Hazam. Este tema de la película Sana que Sana... ¿Nace después de haber superado todos los problemas de salud o esto venía desde mucho antes? La idea original de la película surge en la fundación, durante la hospitalización. Ok, mientras estabas allá en... Sí, ahí nace la idea original y ya después con el grupo de guionistas estructuramos todo. Tuvimos diecisiete versiones de guión porque el tema del cáncer no es un tema fácil. Eso estaba pensando, ¿cómo se hace humor con un tema que esté relacionado con el cáncer? Creo que el humor nace de la tragedia. Mira, la carita de lucho. Bueno, bueno, sin ejemplos. Es que hace poquito lo conocimos en la entrevista que le hicieran en el podcast RR y Adri a Luchito donde nos contó sus penas de niño y cómo logró superarles a punta de humor. No, pero no las has superado. No, ahí voy. Traumado todavía. Ha destruido. Y ahora hablamos de esta película que nos trae Hazam prácticamente de manera similar. En medio de la tragedia, el dolor, la angustia, tener que recrear algo y sonreírle a la vida y seguir. Yo creo que esa es la manera más digna que tenemos la mayoría de seres humanos, pero en especial los que tenemos la responsabilidad de entretener con humor. Porque hay que estarse reinventando, hay que estar trabajando, hay que llegarle con sensibilidad al público. Oiga, Giovanotti. Y con responsabilidad social. Ellos lo saben, trabajaron con muchísimo tiempo, Giovanotti. Creo que es una persona que entiende este lucho igual. Ha pasado por muchos problemas. Todos pasamos por problemas, pero no tenemos la oportunidad de venir a decir, oiga, estoy vuelto nada. Sí. Pero a pesar de eso, tengo que venir a hacer uno desde el corazón. Entonces, esta película dignifica el trabajo de la comedia y además de la situación de muchas personas de las cuales no somos conscientes, en especial de los niños. Siempre cuento esto porque es importante para la película. Una de las niñas que perteneció al elenco ya falleció porque había niños pacientes oncológicos. Y pues en este caso, Shaira no está. Esto también es un homenaje para ellos que siguen en la lucha y siguen peleando. Y pues para nosotros aprender a agradecer más y a quejarnos menos, ¿no? Sí, claro. Oiga, qué bien. Wow. Diez de la mañana en punto. Qué bonito homenaje. Bastante conmovedor. Nos acaba de decir Hazam que una de las chicas que estuvo en la peli ya no está. Diez de la mañana. Dicen por aquí. Oiga, llegó el buen humor a Tropicana. ¿Deberían ingresar a Hazam al equipo de Tropicana? ¿Eh? A no le gusta madrugar. A no le gusta madrugar. Es indisciplinado. Eres un guerrero de la vida. Luchito le llegó su reemplazo. ¿Sí? Los amo, Dios los bendiga. ¿Por qué hablan tanto y no ponen música? Mi señora, después de las diez le ponen... Descargue Spotify. Spotify, ponga ahí las hermanas calle, señora. Vaya, duerma. Mi mamá Hazam llegó tarde. Dice por aquí. Hagan un cambio, saquen a Luchito y metan... Oiga, pero qué pago. No, pero ¿cuál es la guerra contra mí? Mándemele un saludo a Huevardo, dicen por aquí. Ah, sí, ese le faltó. Sana que sana. Sale el once de agosto, los principales cines del país la pueden ir a ver. Y también le agradecemos a Hazam por este rato ameno y esta mamadera de gallo que ha venido a compartir en la mañana de hoy. A ustedes por abrirme los micrófonos siempre, por la mejor energía que manejan a mis compañeros en la risa y a ustedes por este trabajo tan bonito de comunicar y comunicar siempre con optimismo. Creo que este trabajo radial es importantísimo. A todas las personas que se conectaron, vayan el once de agosto. Bueno, pueden ir desde el once hasta que nos dejen en salas de cine. O sea, hasta el doce, vayan. Hasta el doce, hasta el doce. El once, hasta el mediodía. Vayan el once. A la fija, a la fija. Por si acaso. Que el trece. ¿Eh? Aquí la cita. Ay, jota, jota, se encuacó. Estoy viendo como a Hazam más seriecito que antes, ¿no? Sí. Y más elegante, ¿no? Como... Lo que quedó del divorcio. El que se está riendo ahorita es el abogado. ¿Pero qué es? Tropicana, te va a divertir. Tropicana, si era un chiste para ti. No, jota, si a la E de Hazam le dicen policía de tránsito. ¿Por qué? ¿No por qué? Se le llevó cuatro camiones. Tropicana, te va a divertir. Señoras y señores, un aplauso para Hazam. ¡Bien! Y los que quieran que saquemos a Luchito, que nos manden un mío. Cortemos ahí. Hasta el ranito arriba. Juanotti no esperaba eso de ti. Eso es Tropicana. No se muevan, ya viene mucha música, mi señora. Ya viene muchísima música. Ah, ya, doña guía. Son bacanas de Luchito y Adriana. Están escuchando Tropicana. Música R. Vario Lucho. Muy bueno. Vario Lucho.